La segunda guerra mundial es una cicatriz para la raza humana por siempre. Se supone que la segunda guerra mundial tomó las vidas de entre 11 y 12 millones de personas. Más de 200 pesos políticos fueron quemados vivos. No se trata de quién lo hizo. Nosotros como seres humanos es lo que hacemos, lamentablemente, hasta ahora. Pero lo que estamos viendo no va a venir en forma de bombas. No hay bang-bang sucediendo aquí. Eso sucede en silencio. Todos los científicos responsables del mundo dicen que para el 2045 estaremos produciendo un 40% menos de comida en el planeta. Y nuestra población será de 9200 millones de personas. Si va en esta dirección, la segunda guerra mundial, parecerá un pequeño globo. Porque 40% menos comida significa, se estima que en seis meses, unos 1500 a 1700 millones de personas pueden morir. Cambio climático Seguridad alimentaria Seguridad nutricional Calidad del agua Renovación del agua Biodiversidad Acaparamiento de tierras Estabilidad política Salud humana Salud humana Bienestar Paz Prosperidad El suelo es la base de todo eso. El suelo es una entidad básica de la que depende toda la vida terrestre. El 95% de todos los alimentos que consume el ser humano proviene del suelo. Hasta el 95% de todos los antibióticos tomados por humanos y animales provienen del suelo. Entonces el suelo y la vida han evolucionado juntos. No hay suelo sin vida y no hay vida sin suelo. En un puñado de tierra hay más de 5000 a 7000 millones de organismos. E igual que como funciona nuestro cuerpo, la comida que comemos, en realidad no podemos digerirla toda por nosotros mismos. No tenemos las enzimas y alcalinos necesarios para digerir esto completamente. Solo por los microbios intestinales que están ahí digerimos los alimentos. Lo mismo ocurre con todas las plantas y árboles. No pueden tomar los nutrientes del suelo por sí mismos. Necesitan la ayuda de los microorganismos. Bacterias amigables, hongos amigables, protozoos, nematodos, microartrópodos, lombrices de tierra, enquitridos. Todos esos organismos se requieren para tener un buen suelo saludable. Para que tu planta obtenga el equilibrio de todo lo que necesita, cada segundo de cada día. Los primeros 40 centímetros, de 30 a 40 centímetros de suelo, son responsables del 87% de la vida en el planeta, incluidos tú y yo. Y eso, hoy estamos usando máquinas que haran casi 40 centímetros de profundidad y lo dejan abierto al sol. Esto es como si nos peláramos la piel y nos peláramos al sol, ¿sabes? Estarías gritando. Esto es exactamente lo que hace la tierra. La tierra está gritando, pero nadie escucha. Simplemente se ara y deja abierta, matando toda la actividad microbiana. Mira, ahora mismo, los organismos aquí, la única comida que pueden comer es contenido orgánico. ¿De dónde viene el contenido orgánico? Aquí ves todas estas hojas, hojas secas cayendo. No las recogemos ni las barremos. Las dejamos así y se convertirá en parte del suelo. Es sólo la hojarasca verde de los árboles y otros, ya sea hierba o arbustos, lo que sea, o los desechos animales, los que pueden poner contenido orgánico en el suelo. En suelos agrícolas normales, el contenido orgánico mínimo debe ser entre 3 y 6 por ciento. El límite mínimo es 3 por ciento. El 3 por ciento es como el límite, donde tienes suficiente diversidad en los tipos de alimentos que están presentes para que todos los conjuntos necesarios de microorganismos puedan realizar su trabajo. En la mayor parte del mundo occidental, hemos destruido tantos conjuntos de especies de diferentes grupos funcionales que estamos al borde de no poder volver de eso. Más del 62 por ciento del suelo de la India tiene un contenido orgánico inferior al punto 5 por ciento. En todo el sur de Europa, el contenido orgánico del suelo es sólo como un 1 por ciento o menos. Más del 50 por ciento de la capa superior del suelo en todo Estados Unidos se ha ido. ¿Has oído hablar de dinosaurios que se extinguen? Todos que se extinguen. Pero esta es una cuestión de extinción del suelo. Mira, esto es... Esto es arena. Si agregas suficiente contenido orgánico en esto, esto se convertirá en suelo fértil. De manera similar, si quitas todo el contenido orgánico del suelo, se convertirá en arena. Esto se llama desertificación en el mundo. Los suelos agrícolas del mundo se están convirtiendo en arena, o en desierto en gran parte del mundo, porque no hay contenido orgánico. En este momento, el suelo que usamos no es el de nuestra generación. Estamos usando el suelo del niño no nacido. No tenemos derecho de hacer eso porque el suelo no es de nuestra propiedad. Es un legado que nos ha llegado y es un legado que debemos dejar. Un suelo vivo. Porque una vez que no hay riqueza en el suelo, no hay forma de que haya riqueza en la vida. En este momento, las estadísticas de las Naciones Unidas dicen que, puede que tengamos suelo cultivable solo para otras 80 o 100 cosechas. Es decir, es cuestión de 40 o 50 años. Después de esto, podría haber una grave escasez de alimentos y obtener tierra orgánica rica o suelo se convertirá en base de batallas y guerras en este planeta. La gente habla de armas de destrucción masiva, bombas nucleares y misiles y otras cosas. Sí, lo que pasó en Hiroshima, Nagasaki, es imperdonable, ¿sí? Olvidamos que una de las armas de destrucción masiva más grandes es el hambre. Desnutrición. Pobreza. Falta de disponibilidad de un medio ambiente sano. Incluso ahora, las muertes relacionadas con el hambre en el mundo son de 16 a 17 cada minuto. Eso, amigo mío, es un arma de destrucción masiva. Ahora, tuvimos... En diciembre de 2019 tuvimos 619 millones de personas en el mundo con hambre. De esas, 40 millones estaban en los Estados Unidos. Así que, en todas partes, no solo en Tombuctú o alguna parte de la India o en otro lugar. Estaba hablando con el director del Programa Mundial de Alimentos, que es de Estados Unidos. Dijo que para el 2035 podría haber hambrunas severas en la región de Chicago, Illinois. porque las condiciones del suelo se han agotado tanto que puede suceder fácilmente. Se esperan guerras civiles para el 2035-2040. Se esperan muchas, muchas guerras civiles dentro de los países porque no todo el mundo en un país dado tendrá comida. Así que, naturalmente habrá disputas. Si hay 40% menos comida en India, significa que el 40% de la gente no tendrá comida. ¿Y crees que simplemente tendrán hambre y se sentarán en un rincón? No, harán cosas que ni te imaginas. Debes entender, civilizaciones humanas completas se han construido solo por el fuego del vientre, para llenar esto. El mismo fuego que construye civilizaciones humanas puede arrasar con toda la maldita cosa. Si no estás saciado, no subestimes eso. Desde 1990, ha habido alrededor de 30 guerras en África. 27 de estas guerras se libraron en aras de adquirir suelo fértil. Las grandes revoluciones del mundo, la revolución bolchevique rusa de 1917, fue principalmente por pan. Incluso su lema es, paz, tierra y pan. Esa es la consigna de la revolución rusa. La escasez de alimentos en Francia fue el principal detonante de la revolución francesa. Lo que pasó en China, ya sabes, la llamada revolución cultural, también se debe a las repetidas hambrunas en todo el país. Y una vez que no hay pan en la calle, es fácil encender la mecha. Si quieres paz, todos deben de tener pan, roti, comida. No hay paz si no hay comida. Así de simple. El suelo es la parte más descuidada del ambiente humano. Los suelos que se degradan significa perder y desperdiciar posibles alimentos hoy y para siempre. El ser humano, como los demás animales, requiere una dieta bastante compleja y muchos nutrientes. Y estos nutrientes los obtenemos a través de nuestra comida y eso esencialmente depende de los suelos. Los suelos ricos en nutrientes, en minerales, son una precondición para una dieta saludable. Hay un vínculo directo entre la calidad del suelo en términos de nutrientes y la calidad de la dieta en términos de lo que comemos. Y eso no lo entiende bien mucha gente. Tienes que poner en el suelo nutrientes, nitrógeno, potasio, micronutrientes, calcio, magnesio, potasio, materia orgánica o un contenido que es un insumo de minerales. Debe ser devuelta al suelo de una u otra forma para que el suelo sea productivo. El suelo produce paja, granos, raíces. Yo creo que si la gente toma los granos y devuelve las raíces y la paja al suelo para que el suelo obtenga su parte de la producción, es algo bueno. Si quitas la paja, entonces el suelo no obtiene nada. Así que, progresivamente, el suelo se degrada, se agota, queda desprovisto de los elementos esenciales. Eso es lo que llamamos degradación de la salud del suelo. Y cuando el suelo se degrada, las personas que viven en él también se vuelven progresivamente miserables. El agotamiento del suelo en Estados Unidos ha llevado a una baja del 21% de vitamina A en todas las frutas, verduras y todo lo demás que estás comiendo. Un 30% de pérdida en vitamina C, 37% de caída en los niveles de hierro, 27% de pérdida en los niveles de calcio. Todo lo que hoy piensas que es muy sano, comer ensaladas y esas cosas, desde principios del siglo XX, del nivel de nutrientes que tenían y lo que tienen hoy, solo queda el 10%. 90% menos de lo que era a principios del siglo XX. El Centro para el Control de Enfermedades, que hoy en día juega un papel importante en esta situación del COVID, dice que todos los estadounidenses tienen deficiencia de potasio. El 90% de los estadounidenses tienen deficiencia de vitamina E. El 70% tiene deficiencia de vitamina K. El 52% no tiene suficiente magnesio. El 43% no tiene suficiente vitamina A. El 40% no tiene suficiente vitamina C. Esto es en la nación más rica. Esto simplemente significa que la comida que estás comiendo no tiene suficientes nutrientes. Incluso si comes suficiente comida, porque el suelo ha sido destruido así. Un problema grave que enfrenta el mundo en este momento es, para el 2030 se espera que migren 1.600 millones de personas. De estas, 900 millones provendrán de África. Mira, cuando las personas migran de manera no planificada, las situaciones por las que pasan son inconcebibles. Especialmente las mujeres y los niños. Lo que atraviesan en una migración no planificada, en la que están siendo arrastrados por todo tipo de terrenos desconocidos, lo que les pasa es inconcebible. Nadie debería enfrentarse a esto. Todas las mujeres jóvenes de entre 14 a 18 años están siendo seriamente explotadas. Se espera que, en la India, alrededor de 220 millones de personas se desplazarán a centros urbanos en los próximos 8 a 10 años. Dime, en tu ciudad, ¿tienes lugar para otros 20, 30 millones de personas de más? Esto sucederá a lo grande en todo el mundo. Si hay refugiados del suelo, si hay refugiados del clima, si hay refugiados de las sequías, y esos refugiados van y golpean la puerta de otras personas. La frontera sur de Estados Unidos es un muy buen ejemplo. La gente que salta al Mediterráneo, sin saber si lograrán llegar al otro lado o no, es un muy buen ejemplo. Hay varios millones de refugiados en el mundo, porque la tierra en la que crecieron no puede suministrarles su sustento y sus necesidades básicas. Eventualmente, la solución está en asegurarse de que el suelo pueda sostenerlos. Hay un vínculo muy fuerte entre la degradación del suelo y los problemas globales. Por ejemplo, el cambio climático. Así que, a la civilización actual la llamo la civilización del carbono. Todo lo que hacemos se basa en el carbono, combustibles fósiles basados en carbono. Y por lo tanto, hemos agotado también el carbono, no solo del combustible fósil, sino también del suelo. La máxima cantidad de carbono siempre estuvo en el suelo, pero ahora una gran cantidad está en la atmósfera, donde no debería estar. Si llega a la atmósfera, como lo has oído, el calentamiento global y el cambio climático, todo esto sucede. Pero, casi el 40% de esto está sucediendo simplemente porque el suelo se deja abierto. En esto, el principal contribuyente es la agricultura o las tierras abiertas. El mismo suelo que habría tomado dióxido de carbono y metano de la atmósfera, ahora lo está emitiendo, simplemente porque lo dejamos abierto y no hay vida ni actividad microbiana. Cuando la temperatura media global va de 0 a 1, eso es una gran cosa. Ir de 1 a 2 es una cosa descomunal. Si va más allá de 2, estás en una zona de desastre. Ahora estamos en camino de un calentamiento de 3 grados centígrados. Y lo estamos haciendo en un abrir y cerrar de ojos. Quiero decir, es extraordinario el aumento exponencial de la temperatura en la Tierra. Yo pienso, tomemos dióxido de carbono de la atmósfera a través de las plantas y devolvámoslo al suelo y mantengámoslo allí. Así agotamos el carbono de la atmósfera y hacemos que el calentamiento global sea un problema menos grave. La parte brasileña de la selva amazónica, según los últimos avances científicos, ha pasado de ser un sumidero de carbono durante miles de años, uno de los sumideros de carbono más importantes del planeta Tierra, a ser ahora una fuente de carbono. Entonces ya ha revertido la tendencia y está liberando más carbono del que está absorbiendo. Entonces el suelo se ha vuelto, sabes, en tal caso aún más importante, incluso existencial. Mira, todo el proceso de la vida en este planeta está basado en el carbono. Así, lo mismo ocurre con una brisna de hierba, lo mismo ocurre con el cocotero, lo mismo ocurre con cualquier otra criatura en este planeta. Esencialmente, carbono. ¿De dónde viene todo este carbono? El gran milagro del planeta en el proceso de la evolución, de la creación en este planeta, es la fotosíntesis. Una cantidad ilimitada de energía proveniente del sol, usando eso, el carbono atmosférico es absorbido y pasa por toda una serie de procesos a través de millones de vidas microbianas y se almacena en el suelo. Lo que se almacena de esta manera, al pasar por tres o cuatro ciclos de microbios, esto se almacena hasta por mil años, como mínimo. Nos hemos convertido en una fuerza geológica de cambio. Corremos el riesgo de desestabilizar no solo, ya sabes, ecosistemas locales y las condiciones de vida local, sino el planeta entero. Las Naciones Unidas dice que solo nos quedan 60 años de suelo agrícola. Entonces, dentro de 50 años, habrá una seria crisis alimentaria en el planeta. Una hambruna masiva podría ser inevitable. Lo sé, la gente siempre dice, solo nos quedan 60 años más de agricultura. Sí, pero esa declaración fue hecha hace 10 años. Nos quedan 50 gente. El suelo es una entidad viviente, tiene muchos organismos. Y cuando estos organismos mueren, el suelo ya no es saludable, el suelo ya no vive. El suelo no puede crear los servicios ecosistémicos. Cuando el suelo muere, todo lo demás muere con él, incluidos nosotros. Si empezamos a corregirlo ahora, dentro de 15 a 25 años, podemos lograr un nivel razonable de corrección. Podemos salir del borde de donde estamos. Pero, si lo dejas para dentro de 30 o 40 años más, y luego tratas de hacerlo, tomará de 150 a 200 años regenerar el suelo. Entonces, no se trata solo de pintar un... No se trata simplemente de crear una imagen oscura de todo. Este es un momento de responsabilidad. Que nosotros, como seres humanos, si nos ponemos de pie ahora mismo, podemos darle la vuelta a esto. El suelo es la base misma de la biología y la vida humana. Pero también sabemos que no podemos destruir la naturaleza para alimentar a la humanidad. Porque eso será una amenaza para la estabilidad del planeta. Lo cual significa el soporte vital para los humanos y todas las especies de la Tierra. Entonces, ahora necesitamos ser cuidadores del suelo. Como el costo de la acción es mucho menor que el costo de la inacción, hay que hacer frente a la degradación del suelo y la tierra. Pero, no es algo que los agricultores individuales puedan hacer. Tiene que tener una gran iniciativa regional, si no global. Este agotamiento del suelo ha ocurrido porque no hemos vuelto a poner el contenido orgánico de vuelta en el suelo de donde lo estamos sacando. Entonces, estamos viendo cómo conseguir una política en 192 países y hacer de esto la norma. Que, si posees tierras agrícolas, debe haber un mínimo de 3 a 6% de contenido orgánico por ley. Primero, por recomendación, luego por incentivos, y luego por ley, por ley obligatoria. Tiene que suceder. Si no está en la ley, entonces, no sabemos lo que harán mañana. Esto es lo que hemos hecho, ¿no? De la generación anterior a esta generación. En una generación lo hemos arruinado porque no había ley. Si hubiera una ley, el contenido agrícola mínimo debería ser, el contenido orgánico debería estar allí y lo habríamos mantenido así. Entonces, lo primero y más importante es hacer una ley. Para hacer una ley, ¿qué se necesita? Esto es una democracia. Eso significa que las personas son el poder. Es el poder del pueblo. Eso es lo que significa. Así que, hay dos cosas muy poderosas en tus manos ahora mismo. Uno es tu voto, otro es tu micrófono. Hola. Eso significa tu voz. Entonces, esto es importante. La gente del mundo tiene que hablar y decir, estamos listos para soluciones a largo plazo. Estamos listos para un compromiso a largo plazo. Estamos listos para un recorrido largo. Estamos dispuestos a pagar el precio por el bienestar de las generaciones futuras. Es por eso que este movimiento Salvemos el Suelo no tiene que ver con la acción, sino con traer un cambio en las políticas. Como parte de esto, tengo 65 años y estoy recorriendo 30,000 kilómetros a través de 24 naciones para activar el apoyo de la ciudadanía. Estamos tratando de conseguir que alrededor de 3,000 a 3,500 millones de personas hablen del suelo por estos 100 días. A partir del 21 de marzo, por 100 días, queremos que todo el mundo hable del suelo. Tenemos a la CNULD como nuestro socio. También tenemos algo firmado con el Programa Mundial de Alimentos y los científicos de la FAO y otras organizaciones están trabajando con nosotros. El Foro Económico Mundial está totalmente con nosotros. La mayoría de los gobiernos se han sumado. Los jefes de Estado estarán lanzando este movimiento. Ahora mismo es lo que estoy tratando de crear, que si 3,500 millones de personas hablan, esto es el 60% del electorado. Si habla el 60% del electorado, no hay gobierno que lo ignore en un gobierno democráticamente establecido. Cada uno de ustedes debe llegar a tanta gente como sea posible para hacer que esto suceda. Muchos líderes globales e influenciadores ya están participando en el movimiento. Sé parte de esto y hagamos que suceda. Por mi parte, tanto como pueda contribuir. Y el movimiento que has emprendido no podría esperar mayor bendición de Dios que esa. Sadhguru y esta campaña es tan importante. Vamos a salvar el suelo. Participa. Salvemos el suelo. Nuestro futuro depende de ello. Salvamos el suelo, México. Salvemos el suelo Hagamos que suceda. Antigua y Barbuda forman parte de la misión Salvemos el suelo. Estamos con ustedes en lo que están haciendo. Por eso estamos contentos de firmar el MDE. La ciencia y la filosofía que respalda el pensamiento detrás del movimiento son tremendas. Salvemos el suelo. Hagamos que suceda. Salvemos el suelo. Sabemos lo que debemos hacer. Así que, hagamos que suceda. Hagamos que suceda. Hagamos que suceda. Hagamos que suceda. Y hagamos que suceda. 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 Gracias.